¡Hola, claneros! Bienvenidos a Clan España 2. Hoy, bueno, ayer hice la página web del Clan España 2, entonces hoy voy a hacer un vídeo explicando lo que somos y quiénes estamos en el clan, ¿vale? Acabamos de terminar una guerra y hemos hecho limpieza, pero una limpieza profunda. Aquellos que nos atacaban, fuera. Aquellos que atacaban cero estrellas, fuera. Entonces, ahora mismo tenemos 26 o 25 miembros, pero bueno, más vale pocos que muchos y morralla, como digo yo. ¿Vale? Ahí tenemos uno nuevo, por ejemplo, Brian. Brian, como se suele decir. Y total, aquí estamos, Anikilo, Kuchi, algunos han entrado buenos, muy buenos, con mucha, mucha fidelidad y ya está. Allí arriba puse ya la nueva descripción del clan, explicando cómo es la página web y todo está en la página web, ¿vale? Así que cualquier miembro de Clan España 2 tiene por obligación entrar a la página web para que se entere de todo. Las guerras cuando se hacen, cuando hacemos las subidas de copas, las normas, los requisitos, todo, absolutamente todo. Y si alguno de los suscriptores de mi canal está viendo este vídeo y quiere entrar a Clan España, nos puede mandar un email a través de la página web, ¿vale? Y veremos a ver si cumple los requisitos para que entre al clan. Entonces, este es el vídeo de presentación, ¿vale? De Clan España 2. Por ahora, aquí estamos, ¿vale? A quien lo necesite nos puede mandar un email a través de nuestra página web. Entonces, recordad que siempre vamos a por todas. Y mañana mismo vamos a hacer subida de copas. El día 7 de julio subiremos nuestro nuevo récord de copas a la página web. Y veréis toda la progresión que hay en la página web de récord de copas, de guerras, de todo. Mientras tanto, aquí os dejo y recordad que siempre vamos a por todas.